A mí me mola esto, grande, este bicho. Eso sale un poquito. Esto más moda, señor. Es que fíjate cómo baja el río de porquería, ¿eh? De hierba. Eso es lo del atardecer, ¿no? Desde aquí se ve atardecer. Sí, desde aquí, esto es el punto de atardecer, sunset point. A ver, para acordar cómo se dice, sunset point. Sunset point. Eso. El punto de la puesta de sol. Sunset es puesta de sol. A mí me molaría que se... Mira, mira. Mira, mira. Saluda. Smile.